Un juego feo en los primeros 45 para el segundo Brasil con una andanada y tal vez con lo justo, sin hacer mucho esfuerzo, le ganó a la selección alemana. Este fue el tercero de un hombre que entró en la segunda parte, Alex, muy buen jugador, volante de llegada, aparece con sorpresa la jugada por la izquierda, Warley es el que tira el centro y Alex con el enfrentazo solo, vean que el jugador alemán, el número 6, llega tarde a la marca del sudamericano para el tercero. El cuarto fue el mejor, veanlo ustedes, sale desde atrás, un equipo brasileño que como cosa rara tiene una muy buena defensa, solo 3 goles le anotaron en la pasada Copa América, aquí vean la jugada y ojo al amague, de izquierda cruza por derecha con la misma pierna izquierda ahí, de ahí la dificultad técnica de este gran amague que deja loco a todo el mundo, especialmente a la defensa alemana, para el 4 por 0 del marcador final, de muy buena factura este cuarto gol, 4 a 0 marcador final, han sorprendido los alemanes por la goleada y ya se imaginarán lo que le están diciendo al pobre técnico Eric Riebeck de esta selección alemana, que dicen la están renovando, pero que está muy triste.